Buenos días. Antes que nada, agradecer a la Casa Matriz en Lima por darnos la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que realizamos todos los días desde nuestros mercados. La pandemia fue una etapa súper difícil para todos porque el trabajo que nosotros realizamos es hacer conexiones. Y en pandemia eso fue muy difícil y tuvimos que reinventarnos un poco en ese ejercicio. Por lo tanto, creo que estas iniciativas de compartir con ustedes oportunidades existentes son súper útiles. Pero también quisiera decirles que cuando nosotros recibimos una solicitud, por ejemplo, de una empresa o nos llaman para hacernos alguna pregunta específica, creo que, como le digo a mi equipo, lo más importante siempre es ser sincero. Siempre dar el mejor asesoramiento posible a las empresas. A veces es un poco difícil porque no todas las empresas tienen o están preparadas para poder entrar a un mercado como el mercado británico. Y creo que, al final, yo creo que es un tema de formas, cómo transmites el mensaje y cómo es que podemos ayudar a las empresas para poder tener esa transición para poder ingresar al mercado de una manera eficiente y con oportunidades reales y no falsas porque, al final, uno dedica tiempo, dinero, que muchas veces las pequeñas empresas no lo tienen o es limitado. Pero quisiera comenzar un poco, contarles qué cosa, el Reino Unido es un país que está ubicado en Europa Oriental, está compuesto por cuatro países, Gales, Inglaterra, Irlanda al Norte y Escocia. Su capital es Londres, como todos sabrán. Desde mi perspectiva, Londres es una de las ciudades más comopolitas del mundo. Todo el mundo conoce el Big Ben, el Buckingham Palace, Stone Age como lugares emblemáticos del Reino Unido. Luego, obviamente, es una monarquía constitucional que acaba de coronar a un nuevo rey, el rey Carlos III, y es, para el caso del Perú, es el principal destino de las exportaciones del Perú en Europa. Era el sexto, hoy es el número uno, y eso se debe a las exportaciones de gas natural. Tiene una población de 68 millones de habitantes, principales áreas metropolitanas, Londres, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Bristol, etc. La moneda es la libre esterlina, es la sexta economía del mundo con 3 billones de dólares, o en inglés, 3 trillion dollars, y un PBI per cápita de más de 45 mil dólares. Es uno de los países más consumistas y comerciales del mundo, como pueden ver, con 816 mil millones de importaciones, ocupando el quinto lugar a nivel mundial, y 530 mil millones de exportaciones. Perú, a comparación con el resto de la región, es el tercer proveedor más importante. Obviamente, este es el efecto del gas natural, porque si estamos más o menos compitiendo con México y Brasil, imagínense países tan grandes. Pero bueno, Perú se ha convertido, y yo creo, aquí sí quisiera resaltar un punto extremadamente importante desde nuestra perspectiva como promotores del Perú en el mercado británico. Como ustedes saben, en febrero del 2021 se inició la invasión de Rusia a Ucrania, y eso generó una crisis energética. Esta crisis energética ha afectado a todos los países de Europa. Pero interesante que el Perú hoy se ha convertido en el tercer exportador más importante para el Reino Unido de gas natural después de Estados Unidos y Catar. ¿Qué ha significado esto para la relación bilateral? Ha significado que hoy Perú es un socio estratégico para la seguridad nacional del Reino Unido. Eso no es cualquier cosa. Eso es una apertura sumamente importante que fortalece esta relación bilateral que este año cumple 200 años de existencia. El Reino Unido fue el primer país que reconoció al Perú como república independiente. Por lo tanto, creo que todos estos cambios que han habido de los que mencionaba Jix en su presentación en los últimos 10 años, pero en este caso específico en los últimos 200 años, que tuvo una relación un poco difícil, criticada por muchos historiadores, que no protegía los intereses económicos del país en su momento, pero que hoy, sin lugar a dudas, es una relación que beneficia muchísimo al Perú que debemos tratar de maximizar en lo posible. Siguiente. La siguiente. Ok. Mirando un poco a quién le compra el Reino Unido, vemos que casi la mitad de lo que compra el Reino Unido al mundo proviene de Europa. Pero el origen de ese 48% es obviamente la relación y la vinculación que tuvo el Reino Unido por 47 años con la Unión Europea, que se hizo miembro en 1973 y que partió desde el 2020. Sigue siendo un socio sumamente importante, pero su socio comercial, número uno, es Estados Unidos, con más de 161 mil millones de dólares de intercambio comercial. Entonces, obviamente Latinoamérica o las Américas tienen el 17%, pero en su mayoría es Estados Unidos, y no hay que perder de vista ese 48%, porque uno de los grandes retos que tiene el Perú en su relación comercial con el Reino Unido, por ejemplo, en el sector de confecciones, es la cercanía de países proveedores en la región europea. Siguiente, por favor. Bueno, acá el intercambio comercial, como mencionaba al principio, y si ustedes se fijan en el 2020 al 2022, hubo un crecimiento de casi 400%, esto precisamente por el NAN natural, que es más de 1.5 mil millones de dólares. Como dije al principio, esto es sumamente importante, nosotros lo vemos al día a día, tenemos una relación muy estrecha con las distintas instituciones en el gobierno británico, inclusive la Embajada del Reino Unido en Lima, con quienes trabajamos muy de la mano, por querer impulsar esta relación y fortalecerla todos los días. Una de las cosas que estamos haciendo en este momento, que va a dinamizar aún más el comercio, es un vuelo directo que va a comenzar a partir el 1 de diciembre en la TAM, cinco veces por semana, de Lima a Londres. Eso va a cambiar no solamente, es una medida de facilitación a los negocios, porque antes llegar al Reino Unido era vía a otros destinos de Europa, debido a que British Airways dejó de volar a raíz de la pandemia. Pero con este vuelo, que comienza el 1 de diciembre, creo que las cosas cambian, y también otro instrumento de facilitación de los negocios es la eliminación del visado, para peruanos de ir al Reino Unido, que era uno de los cuellos de botellas más importantes que nos expresaban las empresas para hacer negocios con el Reino Unido, que no miraban o veían al Reino Unido como un mercado natural dentro de Europa. Pero hoy en día, y eso sí quisiera transmitirles claramente, es que tenemos que comenzar a mirar al Reino Unido como un mercado independiente de Europa. ¿Por qué? Porque ya comienza a operar de manera independiente, comienza a invertir más dinero, por ejemplo, en ferias locales, y ese trabajo nosotros también tenemos que ir de la mano para aprovechar y maximizar, porque los ingleses prefieren interactuar de manera directa, y creo que ese trabajo hay que realizarlo, y bueno, nosotros como oficina lo venimos haciendo de manera proactiva. Sigamos, por favor, a la siguiente. Exportaciones del Reino Unido, minero energéticas y minero no energéticas, como verán, las minero energéticas cubren el 78%, este 22% representó 450 millones de dólares, y como ven acá, en las minero no energéticas, el 81% de las exportaciones son agroindustriales. La presencia del sector de alimentos en el Reino Unido, de Perú, es sumamente importante. Exportamos más de 161 productos entre pesca y agro, y es el líder de la industria de exportación hacia el Reino Unido. La siguiente, por favor. Mirando un poco la participación de las regiones en esta relación comercial con el Reino Unido, vemos que Piura lidera con el 20%, La Libertad con el 16%, ICA 14%, La Omegique 13% y Cajamarca 5%. Una vez más, aquí el liderazgo está en el sector agroindustrial. Siguiente, por favor. Ahora, mirando un poco la estructura de micro, pequeñas y medianas empresas, vemos que el 64% de las empresas que exportan provienen de la gran empresa, y la diferencia del 36% son las MIPIMES. Vemos también en la primera columna los crecimientos de nuevas empresas que han ingresado al mercado, y vemos que las grandes han crecido, la pequeña empresa ha caído en 11% en el último año, y cuando vemos el valor exportado, como verán, el 95% está en manos de la gran empresa, con respecto a las exportaciones minero no energéticas. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a abordar el tema de las oportunidades. Acá con mi equipo discutíamos qué cosa es una oportunidad, porque, como mencioné hace un momento, 161 empresas del sector agroindustrial, por ejemplo, ya exportan productos, ya se exportan al Reino Unido. Entonces, las oportunidades, nuevas oportunidades de nuevos productos en la agroindustria son bastante limitados. Entonces, acá lo que hemos hecho un poco dependiendo del sector, hemos mirado lo que no hay, que Perú exporta al mundo, y que hay oportunidad, pero también hemos visto productos que ya tienen presencia en el mercado británico, pero que habría oportunidad de crecimiento. Un poco como estamos presentando las dos versiones, y que eso va a variar dependiendo del sector. Acá, agronegocios, ese es un ejemplo interesante. Como ven, los cuatro primeros productos representan el 64% de todo el sector que se exporta al Reino Unido, que son 357 millones según cifras del 2022. Y en el primer semestre del 2023, vemos que ha habido un crecimiento del 5.7%. Por ejemplo, el Perú es el primer exportador de paltas al Reino Unido, y eso es una tendencia que ha venido creciendo en los últimos años y creo yo que continuará fortaleciéndose. Vemos también, tenemos 333 empresas que exportan 151 productos, yo dije 161, pero en alimentos en general, porque son 10 productos del sector pesca. Acá vemos que el 81%, obviamente, las exportaciones minero no energéticas, es este sector. Ahora, vayamos a la siguiente, por favor. Hemos puesto acá seis líneas de productos que consideramos tendrían oportunidad en el mercado británico, comenzando con las frutas congeladas, luego no hubo frutas y verduras frescas o secas, en tercer lugar, conservas de verduras, luego las nueces, chocolates y derivados de cacao, para terminar con comidas preparadas o snacks. Pero nos vamos a enfocar en tres productos. Siguiente, por favor. Comencemos con las frutas congeladas. He tenido un crecimiento importante, como verán, desde el 2019 al 22% de 102%. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, obviamente, esto lo sabemos todos, ha habido un cambio en los hábitos de consumo. Hoy la gente prefiere consumir productos o alimentos más saludables. Y uno de estos alimentos que se ha vuelto muy famoso, no solamente en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, en Europa en general, son los smoothies. Entonces, para los smoothies, las frutas congeladas son indispensables. Y esto ha generado este interés en estos productos y creemos que todavía tiene mucho espacio para crecer. Es más, en el mes de diciembre, si no me equivoco, diciembre, la primera semana de diciembre, estamos trayendo un grupo de empresas británicas a Lima por primera vez para conocer a empresas que exporten congelados. Lo que nosotros buscamos es precisamente, porque creemos que hay una oportunidad, generar nuevas oportunidades para esa específica línea de productos. Luego tenemos nuevas frutas y verduras frescas. Ahí también, por ejemplo, un producto que ha venido creciendo son los higos. y así el mercado comienza a buscar nuevos productos que el Perú pueda exportar, porque el Perú tiene un gran posicionamiento y un gran prestigio en esta industria y creo que tiene todavía espacio para seguir creciendo. Ahí hemos resaltado las cebollas, la pitahaya, maracuyá, piña de ceratado, entre otros. ¿Cuál es el desafío acá? El desafío acá es buscar aquellos distribuidores, por ejemplo, que se enfoquen en productos pequeños, que son volúmenes más pequeños, como la pitahaya, por ejemplo. El tercer producto que estamos proponiendo con potencial son las conservas de verduras. Imagínense, el Perú es un gran exportador de alcachofas procesadas y no exporta al Reino Unido. Y se consume mucho. Pero claro, ¿a dónde las compran? Las compran de Italia, las compran de España, las compran de Grecia. Y Perú no tiene exportaciones con ese producto específico. Creo que ahí hay que hacer un trabajo muy fino. Yo no diría que no se conoce el producto, yo diría que quizás es un tema de precio y también es un tema de costo, de costo logístico, porque obviamente traer este producto de Perú versus traerlo de Italia o de Grecia, las distancias son más cortas. Pero en fin, creo que hay oportunidades, porque en productos procesados, Perú sí tiene posicionamientos con otros productos y creo que sí se puede trabajar esa línea de productos. Ahora pasemos al siguiente sector que es pesca. Este sector es, a ver, me parece que ha sido un poco inconsistente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, tenemos estos cuatro productos, que los cuatro productos suman el 96% de lo que Perú exporta de este sector al Reino Unido. Y la mayoría, el 54% son atunes enteros, pero es una empresa. Entonces, ahí vemos un poco que falta una mayor diversificación de la presencia de empresas peruanas en esta industria específica y creo que es un reto ahí interesante que nosotros lo hemos abordado de varias formas. Pasemos a la siguiente, por favor. Las conchas de abanico y los langostinos son dos productos que consideramos de gran potencial. Inclusive, recuerdo, durante la pandemia hicimos un estudio de mercado sobre los langostinos y hicimos webinars con expertos de la industria un poco para dar a conocer las oportunidades que existían, por ejemplo, para las conchas de abanico, a pesar de que el Reino Unido es un gran productor de conchas de abanico, pero también compra de otros países y creo que sí hay un espacio de crecimiento. A la siguiente, por favor. Acá, como dije, estos dos productos, si ven el crecimiento del 2018 al 2022 de 8%, en el 2023 no exportó, es precisamente porque lo que les digo, no hay consistencia, no hay permanencia, entonces, y esto es muy característico de este sector que creo que debemos trabajar. En mi experiencia, creo que gran parte de los problemas que han surgido en el pasado es precisamente esta dificultad de llegar al mercado, el tema de la visa era un problema, se demoraba, todos esos cuellos de botella ya se han eliminado y creemos que va a ser mucho más fácil tener una interacción mucho más fluida con el mercado. Siguiente, por favor. Ahora pasemos al sector textil. El sector textil también es un sector muy golpeado durante la pandemia, es un sector que tiene dificultades, hay que hacer un gran trabajo ahí de promoción, de dar a conocer los productos del Perú, de algodón y de alpaca. cuando llegué a Londres en el 2019 mucha gente me dijo no, pero en el Reino Unido la gente conoce la alpaca muy bien y la verdad de la historia es que no necesariamente, ¿no? Entonces, creo que ahí nos corresponde a nosotros como institución hacer un trabajo muy, muy detallado, hemos participado en una feria en febrero de este año que se llama Source Fashion que es una nueva feria que era, es una ampliación de lo que se llamaba Pure London pero que ahora tiene su propio espacio en sourcing y hemos tenido una presentación importante, además tuvimos el stand más grande de todos los países, bastante vistoso, creo yo, con buenos resultados y la idea es continuar estos esfuerzos porque si no hacemos estos esfuerzos un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Tenemos que mirar y trabajar al mercado británico como un mercado independiente del resto de Europa y estas acciones son sumamente indispensables. Bueno, ahí tienen los cuatro primeros productos que suman el 37% pero la mayoría son hilados, ¿no? Entonces, hilados y pelo fino, entonces creo que hay que trabajar más el valor agregado, estamos trabajando en dos semanas una emisión de prendas de alpaca virtual, ya la tenemos casi cerrada, o sea, estamos tratando de hacer varias cosas que contribuyan a esto que les digo, a ese posicionamiento, los recursos son limitados y tenemos que un poco improvisar desde una perspectiva de cómo maximizamos los pocos recursos que tenemos para poder dar el mayor acceso posible a las empresas peruanas y esto es modalidad de virtualidad que trabajamos con un experto local que nos está ayudando ha funcionado porque es un proyecto que viene de hace unos meses que hemos estado preparando a las empresas, ha habido asesoramiento, cómo se comercializa con distintas cadenas de distribución en el mercado y ahora estamos pasando a la etapa final que es esta misión virtual, vamos a ver cómo nos va para luego quizás ya ir a la siguiente a la siguiente método de promoción que puede ser una misión ya presencial. Siguiente, por favor. Bueno, acá hemos escogido tres productos pijamas para mujeres y niñas, claro, ha caído el primer semestre pero eso no significa que potencial no tenga, tiene muchísimo potencial, una vez más insisto, este es un sector yo diría un poco difícil difícil porque cuando hablamos con muchos compradores que han tenido experiencia con empresas peruanas en el pasado y que hoy ya no trabajan con empresas peruanas el comentario sigue siendo lo mismo, el mismo el de siempre, no contestan, no cumplen, las tallas no son las adecuadas, entonces mientras nosotros como país y como industria no corrijamos estos errores, el trabajo que nosotros hacemos como oficina comercial de abrir estas puertas y estas oportunidades no sirven de mucho, entonces el mensaje que les quiero transmitir con respecto a esta industria específica que es distinta a la de alimentos, esto tiene otra naturaleza y otra manera de operar, creo que es súper importante que si tomamos la decisión como empresa de llegar a un nuevo mercado tenemos que adaptarnos a la demanda, tenemos que adecuarnos a la demanda y tenemos que ser proactivos con respecto a los compradores que nosotros les presentamos porque no sé cuántas veces hemos recibido llamadas de empresas que los hemos conectado y oye no me conteste el teléfono entonces es un poco que no le interesa o está muy ocupado entonces un poco como nuestro trabajo se pierde y con los pocos recursos que tenemos creo que es sumamente importante tomar conciencia de que el aporte del Estado es solamente un inicio del proceso nosotros no somos o no podemos ser responsables de la generación del negocio el negocio lo genera la empresa lo genera como proviene de un producto de calidad siendo serio manteniendo la relación permanente siendo en contacto es la única manera porque si ustedes creen que las empresas los van a perseguir se equivocan porque eso no va a suceder bueno los suéteres de alpaca es otro producto que está creciendo como ven ustedes 32% del 18 al 22 6% durante el primer semestre del año esta misión virtual un poco va en línea de este subsector que estamos trabajando de esta línea de producto que estamos trabajando queremos que tiene gran potencial pero ahí estamos yendo poco a poco y creo que los resultados son positivos y finalmente los t-shirts de algodón que también creemos que hay oportunidades una vez más el reto aquí es súper difícil porque tenemos la competencia a la vuelta de la esquina pero creo que hay mucho trabajo por hacer ahí y creo que sí hay oportunidades interesantes siguiente por favor manufacturas diversas este es un sector un poco hemos dedicado mucho tiempo a decidir qué presentamos porque es un sector que si bien tiene 137 empresas que están exportando al Reino Unido esta lista del 81% está en mano de 10 empresas entonces las 127 restantes exportan 2 mil dólares 5 mil dólares 10 mil dólares es muy pequeño y productos muy puntuales entonces un poco qué hacemos acá podríamos presentar no sé pues cables de cobre pero cuántas empresas hay que exportan cables de cobre entonces eso no es una oportunidad real desde nuestra perspectiva ¿no? porque claro yo puedo venir a decir si el cable de cobre crece sí pues pero ¿y quiénes exportan? solo dos empresas entonces hemos querido hacer un ejercicio un poco más mirando a lo que es más pequeño que obviamente esto tiene un efecto más importante en la pequeña y mediana empresa pasamos a la siguiente por favor esta lista que les que les pongo o les ponemos en la oficina comercial tenemos los juguetes artículos de joyería sulfato de cobre preparaciones capilares perfumes bolsos de mano quisiera mencionar el número seis bolsos de mano este año en febrero este año estuvimos en la feria Pure London y tuvimos una empresa que presentó bolsos hechos de paja amarena la empresa la verdad que yo sorprendido con la atención que tuvo el impacto que tuvo la misma gente de la feria nos decía que el mejor nuevo producto en la feria eran los bolsos de esta empresa claro nosotros como promotores súper orgullosos de tener un producto súper fino súper bien hecho y que fue muy bien recibido por el mercado entonces si bien es algo pequeño porque exportamos 37 mil dólares hay oportunidades yo creo que abarena es un buen ejemplo de lo que se puede hacer y les quería transmitir ese mensaje porque por ejemplo en manufacturas diversas y esto puedo decir yo a título personal se me metió en la cabeza que pisos de madera pisos de madera pisos de madera ok pisos de madera invertimos fuimos a la feria The Flourish Show y nos dimos con la sorpresa que la mitad de la feria era alfombra entonces al inglés todavía le gusta mucho la alfombra y la oferta de Perú lamentablemente no es muy sofisticada y diversa decking 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 muy caro el decking en el mercado a la gente no le interesa contratamos a un experto un poco para ver ok quizás estamos nosotros equivocados pero la verdad que no fue muy bien tratamos de hacer una misión y nadie nos daba la hora en el Reino Unido teniendo a un comprador del mercado y lo que él nos decía porque se reunió con todas seis o siete empresas creo que fueron y nos decía acá yo no puedo hacer mucho magia la magia no existe y intentamos por varios meses y no conseguimos una sola empresa que se interese en este sector el comentario generalizado o las respuestas que recibíamos mira hoy en día el piso de ingeniería es lo que es si tú no tienes piso de ingeniería ni te molestas porque eso del decking acá en el Reino Unido no es muy caro no nos interesa entonces como les cuento esta anécdota un poco para que sepan todo el trabajo que está detrás cuando vinimos acá y les presentamos estas ideas o sea no lo improvisamos tratamos de hacer lo que creo yo que nos corresponde a nosotros como oficinas comerciales en el mercado nuestra responsabilidad es conocer al mercado conocer a los actores del mercado tener las relaciones con las cadenas comerciales de los distintos sectores para poder como les decía al principio darles la mejor el mejor apoyo y asesoramiento posible para maximizar su oportunidad en el mercado siguiente por favor qué hacemos bueno ya les he comentado varias cosas de las que hacemos mientras hacía mi presentación hacemos bueno misiones virtuales presenciales ferias ahí están viendo un poco las ferias que hemos hecho este año Pure London Source Fashion Scoop y Pure London básicamente productos con marca Source Fashion es Sourcing obviamente luego tenemos la feria IFE de alimentos productos procesados que fue lo que presentamos y luego Index que fue una feria en enero para prendas de niños y bebés que es un sector que lo venimos trabajando también de manera súper proactiva es más la primera semana de octubre estamos trayendo a seis empresas británicas para una misión comercial presencial por primera vez este sector lo hemos venido trabajando hace ya más de un año hemos tenido varias etapas hemos tenido inclusive un pop-up en Londres y con resultados positivos entonces seguimos avanzando y eso es un poco las acciones que nosotros hacemos pero quisiera mencionar un punto en particular no sé si ustedes ven acá el News Brief para el mercado este es donde está la palta esta es una publicación que nosotros hacemos desde el 2020 mensualmente es en inglés y la distribuimos a distribuimos en el Reino Unido para importadores o sea cubrimos no solamente temas de comercio sino también temas de turismo y temas de inversión la idea de este ejercicio que hacemos todos los meses tiene dos objetivos el primero nos obliga a nosotros a leer a estudiar a estar en contacto con la información que es válida y que puede ser de gran utilidad para las empresas y el segundo objetivo es estar en el radar que la gente escuche y vea Perú 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 Proactivo Perú Proactivo y recibimos muy buenos comentarios de esta publicación que bueno esta tiene una palta este fue uno de los primeros que hicimos pero es algo es un instrumento que no solamente está dirigido a las empresas peruanas sino esencialmente a las empresas británicas para que conozcan un poco el trabajo que nosotros realizamos siguiente por favor bueno este este es termino mi presentación les quiero agradecer por el tiempo esperamos que la información que hemos compartido haya sido de gran utilidad acá les pongo un poquito de este publicidad si necesitan contactarnos por favor nosotros encantados siempre con la puerta abierta de apoyarlos en lo que podamos lo vamos a hacer siempre de la manera más sincera y ordenada posible nos pueden contactar a través del correo info peru pro peru punto uk o nuestra página web o a través de nuestro instagram y nada muchas gracias a todos por su atención aplausos la 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 Gracias.